Fashion es una palabra en inglés que hace referencia a las personas que excedieron el límite de vestir a la moda. Se le acredita su popularidad a la fama que le acredita el famoso Oscar de la Renta. Desde ese entonces es utilizado para identificar a una persona que no identifica los límites que impone la moda. Entre ellos se les denomina a los creadores de estilos y dueños de marcas de vestir. Algunos considerando a las personas que son fashion como víctimas de la moda pues éstas no pueden controlar sus impulsos por vestir lo último en estilo. Esto les conlleva a gastar más de lo necesario. La industria de la moda tiene un valor de 759 500 millones de dólares, 648 452 millones de euros y se espera que aumente hasta los 1.002 billones de dólares, 855 460 millones de euros para 2025. Un presente sólido y un futuro prometedor. Así que, ¿por qué no fusionar la moda con la tecnología para hacerla más duradera, personalizada y sostenible? Este, de hecho, es el concepto de moda digital o e-fashion. Las estadísticas indican que las marcas de moda con canales digitales ganarán al menos un 20% en términos de ingresos en 2021. Además, el 45% de los ejecutivos de moda considerando la pandemia de COVID-19 como su mayor desafío, al tiempo que el 30% ve la transformación digital como la mayor oportunidad en 2021. ¡Gracias! 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 Gracias.